¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amiguitos, esperamos que les haya gustado este video Bueno, ahora tienen que estar suscritos porque los que no están suscritos, chao Váyanse a la concha de tu madre, si no se suscriben se van a la mierda a otra galaxia Si no se suscriben les voy a hacer un tweet maldito, con puro insulto Recuerden que este es el canal de origen, no acepte imitaciones peruanas Amigos, según mi iPhone esta weá tiene grasa de caballo desintegrado de la chuchu Así que pasa por acá Cállese Era muy joven Bueno cabros, ahora me iré a vender helados a la micro, ya que nunca tuvimos partner No me iré a vender Y así ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.